Doctor, hace unos días vimos un artículo en el que usted pregunta si México va o no en dirección a una dictadura como la venezolana. ¿Qué significa esta duda? ¿Cuáles serían las señales o por qué aparece la duda? Doctor. Mira, la duda aparece porque hace tiempo estaba yo en Venezuela y la directora de un centro de investigaciones económicas, buena amiga mía, me dijo, tengan cuidado porque puede pasar en México lo de Venezuela. Yo le respondí, no creo que eso sea posible en México. Entonces ella me dijo, mira, en 1998 un cubano me dijo que tuviera cuidado aquí en Venezuela porque podría pasarlo de Cuba. Y yo le dije, esto no puede pasar en Venezuela. Y pasó. Entonces, ¿a qué voy? No es solo el presidente. Atrás del presidente hay una serie de radicales que lógicamente son sus principales enemigos. Entonces, me voy a otra cita. En una ocasión, el Banco Interamericano de Desarrollo, muy amigo de Salvador Allende, me comentó que ocurrió una semana antes de que unos dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron, y que le dijo algo que a mí se me creó muy grabado. Y dijo, los principales enemigos de mi gobierno están dentro de mi gobierno y son los radicales. Si tú te fijas, en México, el mismo presidente que es de izquierda, conozco bien, que es una izquierda no radical, ha tenido que frenar a través de sus piezas que más dominan el Congreso. Entonces, muchos proyectos, muchos proyectos, ya hay algunos que se están yendo por la libre. Y él a veces se ve rebasado de tantas cosas que le dicen, tantas cosas que prometen, y yo siento que ya no tiene el control de su propia gente. Y esto fue lo que pasó en Venezuela. Chávez, desde luego, fue la situación más rápida, era más radical que nuestro presidente, hay que decirlo, empezó a expropiar, se hizo famoso por aquella frase que iba en las calles de Caracas y preguntaba, ¿de quién es ese edificio? Pues ahí es una joyería, un centro joyero que es de empresas privadas, expropianlo. Llegan a esa situación que, como dice su palabra, es la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponderar que sí podemos llegar a como Venezuela, que el mismo presidente lo vea y que se dedica que hay muchos que estamos preocupados, porque él no llegó al poder diciendo que iba a instaurar el socialismo. Llegó al poder diciendo que iba a combatir a la pobreza, que iba a reducir la pobreza y la corrupción. Paradójicamente, esas fueron las mismas promesas de Chávez. Chávez no dijo que iba a ser un país como Cuba. Chávez dijo que iba a combatir la corrupción, porque había mucha corrupción de los dos partidos anteriores, y que iba a reducir la pobreza. Y actualmente hay mucha más corrupción en Venezuela y más pobreza que cuando llegó Chávez. Doctor, sin embargo, tú conoces bien al presidente, pero el presidente no escucha, no escucha a nadie. ¿Por qué era ante eso? Sí, esa es una posición que ha ido empeorando en el presidente, yo lo veo con tristeza, porque cuando estaba frente del Distrito Federal de la Ciudad de México, tenía buenos asesores, lo calmaban. Uno de sus últimos buenos asesores fue Urzúa. El ser presidente de México es como ser rey, como si en tu palabra es la ley. Creo que se ha rodeado mucho de incondicionales, y la gente tiene miedo de oponérsele, porque hay ocasiones en que sí, se nota. Pero hay gente, como era el secretario de Hacienda, que lo hacía entrar en razón. Pero ya también hay pleitos entre ellos, o sea, uno y otro. Entonces, él ya está harto, esa es mi posición. Ya no sabe a quién hacerle caso. Entonces, estamos en una posición difícil, porque tenemos un presidente desorientado en dado momento. Un presidente de tres veces hace un día una declaración y al otro día hace otras. Y hay muchos librillos adentro del gobierno que están utilizando, unos para la corrupción y otros para acelerar el enfrentamiento. Porque los radicales lo que quieren es polarizar, es que empiecen a odiar a los empresarios, como sucedió en Venezuela, que estos se vayan, que la situación empeore. Y ese es el ambiente en que ellos llegan al poder. Doctor, la opinión suya es ya la segunda o tercera que tenemos en este programa respecto a la posibilidad de avanzar en dirección a Venezuela. Pero la pregunta concreta, esto yo lo planteé, lo planteamos nosotros, varios lo planteamos, y nos decían hace algunos años, pues que estamos locos. ¿Qué pasa? ¿No nos dábamos cuenta como sociedad? Sí, así es. Mire, las cosas, Ricardo, como es una enfermedad, te dicen, tienes esto, cuídate. No engordes, cuídate. Y llega un momento en que engordas y después le echas la culpa y ya no escuchas. Entonces, eso está pasando. Yo creo todavía, y esa es la granita de arena que ponemos, que hay que decirlo. Porque hay quienes piensan que si no hablamos de un problema, el problema desaparece. Y hay que decirlo, que lo pondere el presidente, que vea la preocupación de muchos, que podemos llegar a Venezuela, y que uno de los más perjudicados va a ser el mismo. Ya en este momento, por ejemplo, en la Bolsa de Valores, más del 50% de las inversiones en bolsa están en empresas extranjeras, o sea, norteamericanas, aunque está el dinero aquí. Ya ha salido mucho dinero. Ya el peso se está sosteniendo en lo que se llama el capital especulativo. ¿Se puede corregir esto? Sí. ¿Se puede corregir Pemex que está quebrado? O sea, aritméticamente el actual gobierno es difícil que salga adelante, a menos que cambie las expectativas negativas en positivos. Pero esto implica todo un cambio de rumbo, que hasta ahora yo no veo visos, que vea el presidente la necesidad de hacer. ¿Qué hacen los partidos opositores? ¿Cuál es el papel de la sociedad frente a esta situación del riesgo de ir en dirección a Venezuela? ¿Qué nos toca como sociedad? Mira, nos toca, y aquí quiero dejar algo claro. Hay personas que creen que su posición es insultar al presidente. Es hablar de que está loco, que está eso. Eso es charla de café. Yo estoy de acuerdo en que diga lo que diga. No es mi forma de ser ni a Echeverría, cuyo hijo soy amigo de alguno de ellos, ni con Cedillo, ni con Salinas, ni con Peña Nieto, ni con López Portillo. Nunca he insultado a ningún presidente, y no lo voy a hacer con Andrés Manuel López Obrador, pero sí señalarle que está mal y que vamos de mal en peor. Entonces yo creo que la sociedad debe politizarse en el buen sentido de la palabra, no de grilla, no de incondicionalidad, no de lo que el virrículo que están haciendo muchos que les pagan por insultar a quien critica al presidente. Tú sabes que hay un ejército de bots, humanos, de gente que si tú dices en Twitter algo que se edita, idiota, baboso, te insultan, y están pagados por el gobierno. Yo creo que esto es negativo. Entonces yo no entro a ese juego de insulto. Yo entro a aquellos que le hacen ver al presidente si no hace caso, es su problema. Pero nosotros como sociedad tenemos no tan solo que protestar en las calles, que yo creo que es también una forma de hacerlo, y la respeto, sino de denunciar lo que está mal, de hacerle ver que dos más dos son cuatro, y que dos más dos no pueden ser cinco ni seis, que es lo que está pasando. Están olvidando la aritmética, están gastando más de lo que les ingresa, están dejando cosas prioritarias como es la salud por proyectos que ya la gente los conoce como proyectos capricho. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa, volvemos. No se vaya, tenemos más. No se vaya, tenemos más.